Los investigadores, por ejemplo, vamos al caso Conacyt, el 15 de mayo se presentaron unos, un grupo de investigadores, actualmente reportan van unos 3 mil que han firmado un manifiesto, una carta pública al presidente, es este que ustedes están viendo, y le están diciendo al presidente, señor presidente, pues estamos completamente de acuerdo, nos referimos al comunicado número 3 del 14 de mayo, este, del foro consultivo de investigadores, pero aquí en esta parte, en la segunda página del documento que le enviaron al presidente López Obrador, dice lo siguiente, ¿no? Y vamos a darle lectura porque me parece muy, muy importante lo que le están anunciando y lo que le están diciendo los investigadores al presidente de la república. Habría que decir, por lo pronto, que los investigadores, pues, este, de por sí reciben, reciben muy poquito dinero, ¿no? Del producto interno bruto es de lo que menos recibe la investigación, lo cual ya es una desgracia, ¿no? Que reciban tan poquito dinero los investigadores, siendo que, pues, en la promoción de la investigación tendría que ser, pues, algo destacado, ¿no? Por eso se van los investigadores de México, se van a otros países en donde les dan becas, les dan apoyo, les dan recursos, en México se les quita dinero, históricamente, pues, ahora se les ha recortado más. Dice el documento, el pasado 3 de mayo fue emitido un memorándum por parte del Ejecutivo Federal sobre el cual queremos hacer las siguientes valoraciones. En dicho memorándum se instruye de manera inmediata recortes a el programa de ingresos de la Federación 2019, que van del 30% al 50% en partidos presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de dependencias y entidades, incluidos los CPIs. Los CPIs es una denominación, digamos, de estos recursos que van para ciencia y tecnología. Coincidimos con el señor presidente en la necesidad de adelgazar el gasto del gobierno, haciendo un mejor y eficiente uso del presupuesto. Sin embargo, por la misma naturaleza y funciones de los CPIs, dichos recortes implicarían la suspensión o incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de la ciencia, lo que mermaría su potencial para acuadrivar a la transformación que tanto urge a México. Esta es la comunidad científica. Vamos ahora a retomar lo que también le han publicado en un manifiesto el día de hoy al presidente de la República, otro sector también importante. ¿Por qué importante? Bueno, porque se trata de los chavos, de los médicos que están haciendo su carrera, que en su proceso de preparación tienen que hacer su servicio social. Y entonces, históricamente, el gobierno federal les tiene destinadas unas becas que de por sí son muy malitas, muy bajas. Y, pues, de esto viven, ¿no? Así es como se pueden sostener de alguna manera. Entonces, dice el comunicado de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, la AMEF, dice, El compromiso de las y los MPSS, que son los médicos que están en proceso de formación, dice, No decae aún ante la carencia de insumos, infraestructura y seguridad en el sitio donde realizan el servicio social, se refiere a los pasantes de medicina, Teniendo disposición de anteponer su integridad siempre en beneficio de la población, y en numerosas ocasiones perdiendo la vida en ejercicio de su profesión a manos del crimen organizado, sin legítimo reconocimiento de su labor por las autoridades y simplemente supliéndole por otra persona sin modificar las condiciones existentes. Vaya queja, ¿no? O sea, dice, a pesar de que nos matan en las clínicas allá en la montaña o en la, este, porque ha pasado y ha pasado muy recientemente, muy constantemente, Dice, ahí estamos, ¿no? Dice, pero ante la actual posibilidad de reducción presupuestal del 50% a las becas destinadas Y pasantes de otras áreas de la salud, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación hace, le manifiesta su total apoyo, pasantes, Considerando que la medida como un riesgo para el progreso de la atención médica, además hacen la invitación a las autoridades correspondientes, A las instituciones educativas, al alumnado del área de la salud y a la población en general, a tomar conciencia con respecto al tema del beneficio que esto le tiene a México, Ante todo, la salud debe ser prioridad y los recursos humanos en salud deben de ser protegidos. Es otra queja. Y así nos podemos seguir. O sea, aquí lo que estamos ilustrando, por un lado, y por eso escuchamos al presidente, ¿Cuál es la línea general? La de arriba, la desde el gobierno, luchar contra la corrupción, barrer la corrupción, ir a fondo, ordenar el gasto del gobierno, de acuerdo. Pero hay otras áreas que están resultando descuidadas y aquí están las voces y por eso decía al principio, el presidente dice, Son los conservadores y son mis adversarios. No, de verdad, el presidente tendría que replantearse si realmente todos son sus adversarios y todos son conservadores. Pero lo que están diciendo los médicos pasantes, por lo pronto, pues es un llamado de atención que el gobierno, dentro de todas las cosas que tiene que resolver, pues las tiene que resolver. Ahora, déjenme darles un dato. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología está reportando una retención de dinero de gasto de 225 millones de pesos, que representa el 28% del total del presupuesto que se les ha congelado a los institutos nacionales de salud, hospitales federales, regionales de alta especialidad, hospitales psiquiátricos y centros de atención de adicciones. Además de esta restricción presupuestar a trabajadores de confianza de los institutos nacionales de nutrición y pediatría, reportan retenciones de 19 y 25 millones de pesos respectivamente. Víctor Rafael Coria, integrante de la presidencia colegiada de la Asociación Mexicana de Investigadores de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, confirmó que el pasado 3 de mayo el gobierno emitió un memorándum para avisar que los trabajadores de confianza ya no tenían derecho a prestaciones. Entonces viene la polémica, yo les pregunto, y creo que la pregunta nos tendremos que hacer todos. Probablemente hay quien esté a favor de que en el gobierno se siga gastando mucho dinero, probablemente, respetable. Pero, por otro lado, están los que están a favor de la reducción pareja, ¿no? Particularmente, lo que yo pienso y les comparto, es que esto no puede funcionar así, porque hay áreas críticas que requieren un tratamiento especial, como proponía Germán Martínez, más progresivo, ¿no? Poco a poco. Porque, miren, de por sí hay pocos médicos, por ejemplo, no ganan muy bien, que digamos, para sus especialidades. Y a lo mejor se compensan con sus prestaciones, pero van para abajo sus prestaciones. Oigan, son médicos, son médicos. Habrá casos, claro, de médicos que abusan y que llevan años enquistados en el poder y en posiciones directivas. Hay casos, por supuesto, que se investiguen, que se sancionen, que les quiten lo que les tengan que quitar si está mal. Pero la pregunta es, ¿está bien aplicado? Pregunto, se los pregunto, se los planteo. ¿Está bien aplicado esta, digamos, medida así, pareja, rajatabla a todos cuando hay áreas críticas? Es una pregunta que yo pongo en la mesa de todos ustedes, claro, si quieren participar y comentar.